¡Au la la! ¡Au la la! ¡Au la la! Red comercial de Ibagué, construyendo una sociedad unida. Sueños eres una sombra, que se oculta, en un desierto abrumador. Solo callas la tristeza, de un deserén de rosas, que estarán a punto, de florecer. Guarda el dolor, en las ramas de, aquellos, sentimientos, que fueron aplastados. Sueños que se ocultan, tras el sonido de, una bala, ocultos en un paisaje gris, que derritió, los colores en el, rostro de un niño. Alguien que quizás, podría soñar con la luz, de un paisaje en veraneo. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta, y suscribirte a nuestro, canal, hasta una próxima oportunidad.